DJ Joyas de la Costa, Nancy Bloss En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González 100% Cumbia, Merraca de Colombia 100% Cumbia, Merraca de Colombia Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Atención para México 40 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente 14 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente 19 años le hace